Hola, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sari y este es mi jardín secreto. Miren, les presento a mi hermosura. Qué hermosa flor. Esta es color rosa, pero esta está muy intensa. Es rosa, parece naranja. Miren las flores. Es la común que todo mundo tiene esta planta. Está muy grande. Miren los ramos, los ramilletes que tiene. Está muy grande, muy florecida. Esta es una de las plantas madres. Miren, les voy a enseñar. Este hijuelo tiene todas estas. Son... Está grande la planta. Miren, este tiene esta. Este otro esqueje. Tiene todas estas. Y falta de abrir. Apenas está empezando a florecer. Este hijuelo tiene todas estas. Miren cómo se ve de llena la... El hijuelo. Y les digo algo. Este es por... Esto es por el cascarón de blanquillo que le pongo yo. Esa es la vitamina que le pongo. Y la cáscara de plátano en líquido. Y les hice un video de eso. Y este... Y yo le pongo a esta. De ese líquido le pongo un vasito cada mes. Yo junto las cascaritas de plátano, los cascarones de huevo. Y se las pongo al... A la tierrita. Al embono. Pero lo que me sorprende es de que... Cómo tiene... Cómo tiene de flores. Súper, súper florecida, miren. Hermosa. Este es una planta grande. Por eso yo tengo muchos... Muchas plantas de este color. Porque esta es una planta grande. Y yo le estoy quitando esquejes. Cada vez que le quito esquejes. Salen bastante. Se ha de cuenta que es una poda para ella. Y este... Y le salen más retoños. Ya les había mencionado que... La rama de flor. Esta es una rama de flor. Si tú... Si no se la quites toda cuando la limpieza. Quítale... Déjale el tronquito. Y aquí en el tronquito van a ser una matita. Miren. Tiene varias. Ah, miren. Aquí está. El retoño. El... El... La ramita de la flor. Y aquí le salió un retoño. Ok. Bueno. Y les dije... Este... Fertilizada. Con la cáscara de... De blanquillo. Y el... La cáscara de... De plátano. El líquido. Y ahí tengo los videos. Pasen a verlos. Este... Pero aprecien estas hermosuras. Están muy preciosas. Y es el color... Color rosa. Pero se ve muy, muy intenso. Los hijuelos están llenos de flores. Miren. Hasta los más chiquitines. Miren el color. Casi, casi, casi rojo. Está muy, muy intenso. Este es el más nuevecito. Ok. Muchas gracias por suscribirse. Por dar like a mis videos. Y hasta la próxima, amigos. Bye. ¡Gracias!